Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo GMC Hammer EV SUV y como dice el título aquí, más civilizado pero igual de imponente bueno, después de la versión pick-up llega la esperada versión cerrada de este coloso todoterreno 100% eléctrico de General Motors con un formato que recupera la esencia del antiguo modelo H2 y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos Hammer recupera el estilo de los clásicos SUV H2 y H3 con esta versión cerrada que mantiene la estética de su versión pick-up posee el mismo tren motriz 100% eléctrico con el mismo par máximo y una potencia que baja hasta los 842CB pero que gana también autonomía, va a llegar a principios de dos años más, es decir 2023 y bueno, eso quería decir se vio ya escaparse en un evento virtual pero ya por fin se tiene el nuevo y esperado GMC Hammer EV SUV aquí y aprovechando la celebración de la Final Force de la NSAA de Estados Unidos y de nuevo LeBron James como embajador la versión cerrada del nuevo y colosal SUV totalmente eléctrico Hammer se presentó con pocas novedades en lo estético donde este nuevo modelo recupera la famosa fórmula de las clásicas máquinas Hammer modelos H2 y H3 pero con alguna sorpresa en la sección técnica y es que si bien la fórmula eléctrica debajo de su carrocería sigue siendo la misma con una combinación de tres motores a los que se sumará más adelante una versión que solamente tendrá solo dos se encuentra con esta versión SUV que va a ser mucho más civilizada quedándose con solamente una potencia de 842CB pero también mantiene la gigantesca cifra de par teniendo 15.592 Nm en las ruedas suficiente en todo caso para dejar un 0 a 100 km por hora en apenas 3,5 segundos esta menor potencia respecto a los 1000CB que tiene la versión Picard se compensa con una mejorada autonomía de su plataforma Ultimate con capacidad de 800 voltios queda como resultado 483 kilómetros sin necesidad de recargar o bien 451 si se decanda por el paquete Extreme Off-Road que por 5000 dólares añade como por unos 5000 dólares extra también se le agrega llantas 18 pulgadas con neumáticos todoterreno 35 pulgadas junto con otros extra para llevarlo fuera de la civilización como protectores para los bajos semiejes estirados y un sistema ultravisión con múltiples cámaras para mantener controlada cada esquina de este todoterreno bueno, en el nivel estético se encuentra lo esperado este SUV tendrá la misma presencia imponente que la versión Pick-Up solo que sin cama posterior exhibirá una parrilla y unos grupos ópticos modernizados con el logo de Hammer incluso iluminado también va a poseer placas protectoras altura elevada, paneles extraíbles así como unas llantas de grandes dimensiones y unos pasos de ruedas bastante musculosos el Super Chrys también estará presente permitiendo una conducción autónoma de más de 2.200.000 millas lo que equivale a 321.869 kilómetros en ciertas rutas ya compatibles en Norteamérica bueno, las similitudes van a continuar también en la sección interior manteniendo el cuadro, el tablero de instrumentos digital de 12,3 pulgadas así como la pantalla táctil que es de 13,4 pulgadas y unos 5 asientos aunque puede contar también puede poseer una tercera fila bueno, como ya ocurriera con la versión Pick-Up este Hammer EV SUV también se va a ofrecer con una versión Edition 1 altamente equipada así como un EV 3x con 3 motores y otra EV 2x que tendrá dos profulsores que van a llegar uno meses más tarde ambos van a estar equipados con suspensión neumática y direccione las cuatro ruedas hay noticias por el momento sobre una rumoreada pariente básica EV 2 que contaría con la configuración de dos profulsores aunque sin ninguno de los beneficios anteriormente dichos bueno, como sabemos este modelo va a llegar a la carretera para principio del año 1023 y tendrá como precio inicial 105,595 dólares algo así como 101 millones de pesos chilenos o bien 110,595 incluyendo el paquete Extreme Off-Road y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao